chicas estoy afuera del parking de aquí del lugar este como les digo la oficina de cómo se llama cerezas algo así hoy hice mi examen de ciudadanía y lo pasé lo pasé soy tan feliz en realidad o sea me maté tanto para poder pasar este examen la verdad es que estudié así de ahora en la mañana estaba estudiando en la noche estaba estudiando toda la semana no fui ni al gym y toda la semana no estuve ni en mi snapchat ni en mis casi en mis redes sociales por estar estudiando porque este es otro de los propósitos que tenía para este año ya realmente lo hice y pues que les puedo decir soy la mujer feliz 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 y ahorita la que hablar le hablar al pedazo y le dije y dice amor estoy feliz por ti que no sé que yo ya sé estaba tan nerviosa porque mi cita fue a las 8 de la mañana bien temprano y dure le digo al pedazo dure más en lo que en lo que entré en lo que me revisaron porque me quitaron las botas me quitaron la chamar me revisaron la bolsa me pagaron el teléfono obviamente verdad todo eso tarde más en hacer eso que lo que tardé adentro yo creo que como unos 10 minutos menos creo que sí y pues ya al fin ya puedo decir que soy ciudadana pero me van a entregar mi papel y me va a llegar la cita para la ceremonia este pues en cualquier momento puede llegar verdad así que bueno yo la voy a estar esperando así que muy feliz hola estoy aquí en mi cama regresé a acostarme y qué gusto sin ningún pendiente ni nada estoy tan feliz y qué creen que estoy haciendo viendo friends obvio el ratito vamos a ir a celebrar con mi pedacito y mis chatos obviamente miren ayer tenía la toalla esta porque hagan de cuenta que me acosté y mi cabello estaba húmedo todavía y para que no se mojaran mis mis este fundas de la almohada me puse la toalla pero ya ya no lo ocupo me voy a subir un res hermosuras estoy haciendo un pastel bueno ya estoy ya metí el segundo pero aquí tengo otro que le acabo de poner el porfetti en el rosti se lo acabo de poner así luce y pues ahorita aquí tengo un desastre según yo haciendo la repostera ya saben y luego hice estos y así queda todavía no lo he terminado eh pero digo ya terminó en el la espera de este pastel porque este era el que estaba en el horno y este ya el que tenía el frosty como viven ahí tienen frosty y ahorita ya nomás lo estoy dejando que se enfríe un poco un poco más para poderle poner lo que quiero poner pero pues ahí está si parece corazón verdad espero que sí este me salió medio deforme pero es que se infló mucho no sé por qué pero bueno ahí está ay no ay muero la risa ya me liste según yo y estoy usando el labial heartbreaker b5 de city color está divino este color ay está bien bonito pero este es un poco más luminoso y me puse este luminoso porque hagan de cuenta que tengo como ay tengo como poquito seco los labios pero más este de abajo lo tengo como un sequito entonces pues me quise poner uno así que para que me hidrate los labios no pero está muy bonito de todos modos me gustó muchísimo y dije pues por qué no me lo he puesto está hermoso y bien cremosito muy como como a la primera puesta estás mirando el tono del labial está muy padre y ahorita el pedazo me habló dice que ya viene en camino en un ratito y pues yo me liste de una vez porque luego no quiero estar así que me pongo y que no sé qué me puse este vestido negro que es guess es este está muy bonito entonces sí y me puse esta chamarrita levi's no me puse pestaña hoy está bien quiero dejar descansar mis pestañas tengo un problemita hay brisa afuera vean y yo no voy a poder poner este vestido vean que hermoso está hermoso afuera y luego la luna oh hermosura estuve que quitarme el vestido que traía porque está haciendo mucho frío y hay neblina y pues dije no me va a dar frío el pedazo llegó y me dijo ay qué bonito el vestido y no le dije tú crees que me dé frío no me dijo está esta brisa afuera y yo me sumé por la ventana efectivamente ni modo me tuve que cambiar le puse leggings una blusa de manga larga chamarrita pero ni modo 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 un pedacito si ya que tomamos el camino para cenar y celebrar chist ya no voy a escuchar no jajaja que malo jajaja amor me quiere matar jajaja me quiero matar jajaja 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 ya no voy a escuchar más ahora se voy a escuchar música ya estamos aquí encontramos parking porque está llenísimo ahí está el bófalo también ocupada aquí es otra branch chiquitote más que los parkings también chiquitos para un carrito un tercer tititito estamos esperando a los chatos le agarramos mesa bien me dice pedazo que quieres, donde quieres celebrar y le digo pues bien gringa quiero comer bien americanizada bien americanizada y le digo quiero un Halloween hamburguesa no es lo más americanizado pero es algo americanizado sería comerme una hamburguesa con McDonald's no, no, un Hack độg en un juego de béisbol ah, entonces tenía que llevar a una bola porque hockey no es, hockey es de Canadá y el béisbol de aquí Estados Unidos El fútbol americano es como estilo del rugby, o como quien dice el fútbol americano. ¿Y las peleas esas que tienen que de momento están? El UFC, no, eso ya es último, eso ya sale últimamente. Sí, ¿verdad? Eso sería un hot dog en un juego de Estados Unidos, de béisbol, en el World Cup, San Francisco contra los Yankees, o algo así. O ya me conformo con los Chargers, aquí. Algo local, pero sí, fútbol americano. No, yo digo béisbol. Ah, vamos a tener que ir a un juego de béisbol, para que mi sueño sea realidad. Sí, ¿verdad? No sabemos, aún no sé qué quiero, pero como tanta hambre que tengo, no sé ni qué voy a pedir, pero vamos a esperar los chatos para pedir. Beber. Pero acabas al final, ordenas eso al final. No, 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 no. Está mal. Y ahí voy a esta hamburguesa. mmmm papá ya nomás está bien grande y mucho ranch provecho gracias a todos le hablé en inglés por celular como se llama esto como se llama esto se llamaba buñuelo buñuelo, nieve y estas cositas deliciosas que se ven ahí ven nomás gracias no quiero no quiero ¡Gracias!